muy buenas tardes para todos en este momento somos 27 estudiantes 27 participantes que están conectados en nuestro cuarto es de inglés a 2 para este es importante que tengan en cuenta que cuando se les dé el espacio de tomar el pantallazo deben guardarlo para que lo puedan reportar en la tarea número 4 que aún no se ha habilitado pero que les va a pedir asistencia a 2 estip y como mínimo igual que en la tarea número 2 en este momento estamos en el desarrollo de la tarea número 3 es un muy sencillo solamente eso es de pocos días y se habilita de inmediato la tarea número 4 la tarea 4 es una actividad de participación grupal igual al dentro de un foro todos deben hacer sus participaciones y sólo va a durar abierta una semana esta tarea es tiene distintos puntos distintos etapas distintas etapas que deben empezar a trabajar desde el momento en que se haga para que para que ustedes logren realizarlo todo y como les digo siempre aquí lo importante es que ustedes le apuesten a la máxima nota si ustedes son de los que participan a tiempo tienen la oportunidad que yo les reviso a tiempo y ustedes pueden corregir los errores aún así como les estaba indicando antes de la grabación al momento de calificar si veo que los trabajos van bien y de pronto tuvieron pequeños errores se les da la oportunidad de corregir pero es importante que las actividades empiecen a desarrollarlas con tiempo y tengan en cuenta la rubrica de actividades para que sepan que se les va a calificar qué puntos son individuales qué puntos son grupales hoy nos vamos vamos a trabajar y voy a compartir pantalla y les agradezco que en el caso que no me escuchen bien rompa la conexión o alguno de esos casos ustedes puedan comunicar con tiempo para que podamos corregirlo entonces comparto pantalla con ustedes disculpe antes de que empiece una pregunta usted acaba de decir que la actividad número 4 es colaborativa o la entendí más tiene una parte colaborativa sí señora pero se va a manejar individual por lo que estoy viendo en el campo dice individual sí pero tiene por eso les digo que revisen la rúbrica porque se va a evaluar una parte colaborativa y una parte individual ok ok listo gracias ok 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 this is the fourth STT eh I'm Maida Rúa and this is the English A2 today we are going to work in a special topic and the first activity is very easy look at the and say what tourist place is in Colombia ok you only have to look at the picture and have to say what are the different places that you can see ok vamos a ver qué tanto conocen ustedes Colombia de pronto muchos nunca han viajado fuera de su ciudad otros sí han viajado pero sé que muchos de ustedes logran distinguir lugares de Colombia aunque no los conozcan con solo una imagen ok let's start what is the city Cartagena Cartagena yes Cartagena yo sé que de pronto dirán profe ni conozco el mar pero muchos tienen el sueño de conocer Cartagena aquí les aquí tenemos Cartagena the second one Medellín 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 muy bien Medellín ¿por qué distinguen en esa foto que es Medellín? por el metro el otro ¿no? el otro ¿no? el otro ¿no? muy bien hola si está todo el botero así es también siguiente imagen el peñón guatapéu ¿no? 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 ok good yeah how many students know this place? no one ok this picture Barranquilla 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 ¿alguno sabe cómo se llama en este momento? la ventana del tiburón la aleta del tiburón se parece a la ventana al mundo pero no es igual esta se llama aleta del tiburón homenaje al equipo que representa a los Barranquilleros entonces por eso está este monumento siguiente ¿qué es Santa Marta? ¿Tayrona? ¿Tayrona? no Tayrona parque Tayrona muy bien el parque Tayrona por ahí viene Santa Marta bueno por ahí cerquita ¿cuál es esta lugar? ciudad perdida en la Sierra Nevada ciudad perdida yeah en la Sierra Nevada de Santa Marta yo sé que la mayoría de Colombia no lo conocemos porque la mayoría de personas que llegan a la ciudad perdida son extranjeras fotos sabemos que es ciudad perdida ¿cuál es este? Parque del Café Parque del Café ya Parque del Café yo no conozco el Parque del Café pero logro por fotos sé que tiene esta estructura y logro diferenciarlo porque también allí cerca hay unos letreros que dicen Parque del Café lo conocí hace dos meses y lo recomiendo profe espectacular ah bueno ay sí me dicen que es espectacular no me emocionen porque todavía no tengo vacaciones ese es Monserrate ¿no? Monserrate Monserrate ¿dónde está Monserrate? Medellín Cartagena Santa Mara Bogotá ¿what? alguien dijo pero no escuche bien Bogotá Monserrate en Bogotá en Bogotá muy bien en Bogotá incluso allí se ve Bogotá en la parte de abajo desde Monserrate se puede ver todo Bogotá bueno no todo pero si se logra ver la ciudad porque es bastante grande siguiente me están echando cabeza ¿un caño cristal? somos Colombia ¿un caño cristal? ya sí también recibe el nombre del río de los siete colores río de los siete colores ¿quién de ustedes conoce este río? ¿alguna vez han visitado este lugar? o solamente por fotos yo a los fotos la verdad no he tenido el privilegio bien yo creo que varios conocen este lugar creo hay muchas diarrillas sí bueno ahora está todo inseguro pero creo que muchos han viajado a este lugar creo no sé es muy conocido Colombia ¿alguno puede decir ¿qué lugar es este? por Bucaramanga pero ¿cómo se llama este lugar? el parque Marichara creo Marichara no 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 me acuerdo no 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 lo recuerdo es un parque no recuerdo chica mocha chica mocha chica mocha chica mocha bien bien entonces hoy el tema es sobre lugares en mi ciudad pero al principio estábamos mostrando diferentes fotos sobre diferentes lugares en Colombia en la actividad número 4 tienes que elegir uno de estos lugares y tienes que hablar sobre esto porque tienes que crear un video tienes que usar diferentes fotos y tienes que hablar sobre comida sobre lugares especiales sobre cómo llegar a este lugar y hoy el tema es sobre estos lugares interesantes en mi ciudad ok y lugares interesantes en mi ciudad ya estábamos viendo allí distintos pero en la tarea cuatro puntos nos pide escoger puede ser tu ciudad y sobre ese lugar vamos a trabajar ok déjenme ver qué es lo que está pasando aquí que no me escucha bien ustedes ustedes allí me logran escuchar mejor o igual ahí sí un poco mejor porque soy me desconecté desde el cable a ver si de pronto con con la otra línea me logran escuchar bien o todavía me escuchan entrecortado no ya se le escucha más fluido ok listo de todas maneras me van avisando ok bien entonces hoy vamos a trabajar en uno de los puntos de la tax for que es muy fácil es sencillo y es para mí es divertido para ustedes y en este punto puedes encontrar la siguiente información vas a imaginar que eres un agente de viajes vas a grabar un video mostrando al menos dos lugares turísticos en tu ciudad o ciudad tienes que aparecer en el video todo el tiempo y mostrar los lugares en el tiempo you have to take into account what is a travel agent ok travel agent y aquí les traje la explicación en español travel agent es un agente de viajes en este caso ustedes no van a representar a un turista sino un agente de viajes que se define como un experto en la planificación de viajes en sí es un profesional que ayuda a los clientes a planificar a organizar y reservar sus viajes para ello el agente facilita información sobre destinos precios actividades turísticas opciones de transporte y hospedaje quiere decir que en esta tarea número dos perdón número cuatro ustedes se van a convertir en agentes de viajes y ustedes van a seleccionar un lugar de su ciudad o si ustedes deciden escoger un lugar del país y van a hablar sobre ese lugar a través de un video que más hace un agente de viaje es el intermediario entre los proveedores de servicios turísticos como aerolíneas hoteles empresas de cualquier de perdón de alquiler de coches etcétera ahora aquí la guía les pide que ustedes van a usar una temática que ya ustedes conocen que es el there is y el there are y aquí para recordar esta imagen se las traje para de pronto los que lo vieron en inglés a uno lo recuerden ahora para inglés a dos tenga en cuenta que there is y there are se usa cuando vamos a hablar del verbo haber para decir hay hay siete casas hay un niño hay tres árboles hay un perro hay cinco nubes hay tres árboles etcétera y aquí there is se usa para hablar de singular y there are para hablar de plural si yo voy a decir por lo menos que hay un carro entonces yo uso there is there is a car pero si voy a decir siete carros usamos there are there are seven cars como decir carros a carros en inglés debemos agregarle sea s o s dependiendo de la palabra para que pueda indicarle pluralidad pero es importante que recuerden esto there is no lo pueden buscar por separado porque la expresión completa indica haber hay there is y there are there is para singular y there are para plural ok y aquí en esta tablita les recuerdo por lo menos que cuando nosotros vamos a hacer una oración negativa solamente agregamos el not o en forma contraída para decir isn't or aren't entonces por lo menos yo voy a decir hay un carro rojo there is a red car aquí por lo menos there is a table es hay una mesa there are two desks hay dos escritorios pero si yo voy a decir que no hay entonces agrego el not lo puedo agregar de forma larga o de forma contraída y sería there isn't a table there aren't any desk y también podemos hacer preguntas pero aquí en esta actividad nosotros solamente vamos a hablar de lo que hay en mi ciudad o de lo que hay en el lugar que ustedes han escogido como lugar turístico de Colombia para hablar sobre ello entonces teniendo en cuenta lo que yo les expliqué ahorita de que there is es para singular y there are es para plural quiero que completemos este corto ejercicio que dice complete with there is there are there is es para singular there are para plural ok and here there are different sentences some strawberries an avocado some seeds some cherries an apple some blueberries entonces vamos a completar ustedes me van a ir diciendo si va con there is o va con there are the first sentence there is some strawberries or there are some strawberries what is the answer there are some strawberries yes there are some strawberries algunas presas que son plural porque plural acuérdense que plural es varios porque ustedes pueden identificar que allí es there are y no there is por el plural la s de strawberries termina en ese ok por lo menos dice strawberries eso está hablando de esa fruta en plural pero también por el some porque dice algunas some strawberries ok the second one an avocado there is perfect there is remember an 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 is an article in english the meaning of an is un uno una in english excuse me in spanish when you are going to say una mesa un carro we have to use a or an in this case we use an because avocado begins without a vowel sum in this case a avocado ok ahí tenemos un sonido vocálico entonces iniciamos no usamos a sino an y recordemos que an es una en este caso o un o uno ok number three some c profes una pregunta tengo una duda ok en algunos textos he visto que utilizan nomás el a y hay veces en que le agregan la n cuál es esa diferencia porque creo que significa eso era lo que les estaba explicando significan lo mismo cuál es la diferencia voy a agregar una diapositiva para explicártelo aquí así hay palabras que inician con sonido consonántico ejemplo table ejemplo chair car bed pencil computer pineapple si te das cuenta todas estas palabras que acabo de escribir todas voy a ampliar aquí un poquito todas inician con consonante table chair car bed pen computer pineapple voy a escoger otra aquí window son palabras que ustedes conocen cuando todas estas palabras inician con sonido consonántico yo voy a usar a ok siempre a a entonces aquí cuando si ustedes lo traducen aquí dice una mesa una porque tiene el significado un uno una aquí dice una silla pero aquí dice un carro una una cama aquí sería a pencil un lápiz a computer un computador a pineapple una piña a window ahora la pregunta que tú hacías es ¿cuándo uso an? y voy a agregar aquí algo ¿cuándo uso an? la diferencia es que las palabras que inician con sonido vocálico por ejemplo apple déjame lo voy a escribir todo en negro para que lo puedas ver bien apple island elephant eraser universe si te das cuenta todas estas palabras que acabo de escribir apple island elephant eraser universe todas inician con vocal todas por lo tanto yo no puedo usar a sino an an siempre que la palabra inicia en vocal debes usar el artículo an y aquí ¿cómo lo vas a pronunciar? tú puedes decir an apple pero tú puedes pegar las dos palabras voy a ampliarlo aquí para que lo vean mejor y decimos an apple an island an elephant an eraser ¿ok? entonces esa es la diferencia siempre que la palabra empieza con consonante sonido consonántico vas a usar a siempre que la palabra inicia con sonido vocálico vocálico vas a usar an ¿ok? ¿entendido? entendido profe muchas gracias ¿está claro? ok pero ya sabes el significado es el mismo our and tienen el mismo significado siempre es para yo referirme a un a uno o una un carro una taza ok entonces ahí dependiendo es de cómo se escribe la palabra sea con consonante o sea con vocal por eso en el ejercicio dice en vocal no puedes escribir a ok entonces creo que ahí ya quedó un poco más claro bien seguimos aquí estamos con la tercera some seeds seeds aquí tenemos seeds a there are there is there are yes there are you can see in this sentence we are using some some is algunas seeds son semillas es at the end of the word we are adding es es means plural ok some seeds for that reason we use there are let's continue some cherries there is or there are there are there are there are yes some cherries cherries miren aquí también lo tenemos en plural ahora tenemos una muy fácil porque ya expliqué ahorita el uso de our an an apple there is there is there is is singular ok an apple means una manzana una sola and the last sentence is some blueberries there are there are there are perfect there are ahora ustedes y lo recuerden nuevamente que que significa y si there are hay entonces en la primera oración there are some strawberries decimos hay algunas que que fruta es esa strawberries fresas muy bien fresas there is an avocado hay un aguacate perfect yes there are seeds hay algunas semillas there are some cherries que son cherries algunas cerezas 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 ok there is an apple una manzana una manzana manzana se fuera señal señor se fue la voz hello hola ok no estamos aquí en la pregunta de si que era blueberries para ustedes arándanos 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 muy bien arándanos perfecto entonces el following activity is this look at this picture look at this picture ojo van a mirar esta imagen solamente la van a observar ok and you have to identify what are the different things here in this picture for example you can see trees you can see buildings you can see different different boys different girls you can see animals and different things in this picture you have to analyze because then I'm going to questions for you and you have to answer true or false ok true or false for example tell me how many buildings are there in the picture how many buildings how many buildings are there in the picture there are at least seven at least seven ok 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 now the other question how many lamps can you see in this picture lamps where is one there are two lamps there are two lamps bien entonces como ya ustedes han visto aquí ya han visto la imagen entonces tenga en cuenta que hay allí ok me van a responder las siguientes preguntas con true or false ok the first one is there are trees there are trees true or false true 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 is very easy number there are four dogs false 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 ok false how many dogs can you see in this picture how many dogs how many quantos there is how many dot there is one one oh yeah there is one only one yes one perfect good job number three there are two buildings false false or true there are two buildings false false yes false because you can see six or at least seven ok six or seven ahí pueden ver los edificios ahí podemos ver así claramente como seis pero podíamos decir que son seis y una cometa que está de pronto tapando la imagen pero como decía ahorita el estudiante aproximadamente seis o siete there is a girl riding bicycle true or four there is a girl riding bicycle true or four true 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 oh yes true because there is only one only one mirenla aquí tenemos solamente hay una chica que está manejando bicleta no hay más es true hay dos clamps ay no sé qué será pero estoy colectado desde dos líneas está fallando internet ven acá un momento no hay más Gracias. Bueno, obviamente el tener micrófono y cámara abierta... Ok, entonces, ¿cómo me escuchan? Mucho mejor. Bueno, hay que rogar que el mejor es. Ok, hay una cita verde, hay una cita verde. ¿Sabes qué es cita? ¿Se refiere a los matorrales o...? No. A ver, ¿qué creen ustedes que es? Como cometas, ¿no? FALSE. Después del there is o del there are, siempre vas a usar o un artículo para cuando es singular, por ejemplo, para decir, hay un carro. Eso es un artículo cuando yo digo un. Y para los plurales siempre usamos números. Three, four, one, two, o podemos usar some, como en el ejemplo de ahorita, para decir algunos. Entonces, la estructura es fácil y esa es la que ustedes van a usar. Ahora, ¿qué dice la guía? La guía indica lo siguiente. Look at the following video. Excuse me. Vamos a hacer esta actividad que es, look at the following video. And then explain what they are there in Colombia. Por ejemplo, en Colombia, there are, me comí el art, there are many beautiful places to visit. ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio? Porque la guía les pide lo siguiente. Name of the place. Por ejemplo, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villa de Leiva, etc. How can you get there? How can you get there? For example, by bus, by train, by plane, by bicycle. ¿Cómo puedes llegar a ese lugar turístico de Colombia o a tu ciudad? How can you do there? How can you do there? Excuse me. ¿Qué puedes hacer allí? Example. You can go to the river, you can visit Monserrate in Bogotá, in my city. My city is Valledupar. You can go to the river, you can visit different malls, you can go to Parque de la Provincia, or you can visit different rivers that are near to the city. Vas a decir, ¿qué puedes hacer en tu ciudad? Por ejemplo, alguien de aquí que viva en Medellín, que por lo menos me diga en español, ¿qué podemos hacer en su ciudad? Los que no la conocemos. O no hay nadie en Medellín. Bueno, alguien que abra mi casa, me diga en qué ciudad está y me diga en español, ¿qué podemos hacer en su ciudad? Bueno, mi ciudad es Barranquilla, Tutora. Y los lugares que pueden visitar, la Ventana del Mundo, la Ventana del Tiburón, el Malecón, las playas de Puerto Colombia. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo yo llegar a la playa de Puerto Colombia? Pues por medio de un bus, un carro. ¿Y taxis? No hay. Sí, 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 taxi, carro, bus. Ok. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, señor? Este es un ejemplo que tienes que hacer, pero en inglés. Tienes que hacer en inglés. Ahora, aclaro algo. Todos los nombres que no tienen traducción. Hay muchos que empiezan a hacer traducciones. Por ejemplo. Nuevamente se ha escuchado entrecortado, entonces parece que es la conexión de la universidad, porque ya me he cambiado de línea varias veces y no sé qué pasa. Se va la conexión. A ver. Sí, me he cambiado de cable, me he cambiado de la línea. Ahí se la está escuchando mejor, pero hay momentos en los que se le escucha entrecortado. Ok, bueno. Ahí vamos a ver si mejora por la conexión que hay aquí en la universidad. Entonces, les decía que los nombres propios en inglés no tienen traducción. Ejemplo. En cerca de mi ciudad hay un pueblo que se llama Pepeo Bello. Entonces, yo no puedo decir Beautiful Town. No. O hay un pueblo que se llama La Paz. Entonces, yo no puedo decir The Pepeo Bello. No, porque son nombres propios. Si usted vive en Barranquilla, tampoco voy a decir Barranquilla, porque usted no es gringo, no es extranjero. Nuestro idioma colombiano, nuestro idioma español, el colombiano dice Barranquilla. La R nuestra es diferente a la del extranjero, a la del gringo, a la del canadiense. Totalmente diferente. Ahora, la pregunta. What kind of food can you eat or drink there? What kind of food can you eat or drink? ¿Qué entienden de esa pregunta? ¿Cuál es la comida o algo favorito? Ok. Perfect. What kind of food can you eat? Bien, muy bien. ¿Qué comida o de bebida allí? Miren que con lo diverso en comida, entonces usted va a decir qué podemos comer allí. Por ejemplo, en Barranquilla, ¿qué podemos comer? La otra pregunta es what kind of place it is. ¿Qué tipo de lugar es? Familiar, romantic, to go with friends and why. Example, Barranquilla. In Barranquilla, there is a beach and the name is Puerto Colombia Beach. Puerto Colombia can be romantic. I can go with my family and my friends. Ahí estoy diciendo que yo puedo ir a las playas de Puerto Colombia. Puede ser un lugar. Mi familia, con mis amigos. Este es el ejercicio que os traigo. De la. Y aquí tengo ejemplos. Sí, es que ya hay que hacer porque ya he movido de cable, de conexión, pero es el problema de la conexión de la universidad. Vamos a ver si con otro cable mejor. Tienen un momento. Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, estos son ejemplos. Example. Name of the place. Cartagena de Indias, Parque Nacional Natural Tayrona, Medellín, Bogotá. Villa de Leiva, Parque Nacional del Café. Barranquilla, Valle del Café. Cristales, Guatapé. La Guayabado del Café. Ustedes deciden. O su ciudad. How can you get there? ¿Cómo puedes llegar? By plane, bus, train, boat, taxi. Donkey, horse. Hay lugares en Colombia donde no puedes llegar en carro y te toca en burro. O le toca en caballo. O le toca en un bote. Entonces también. What can you do there? ¿Qué puedes hacer allí? For example. In Cartagena, you can visit architectural and cultural heritage. You can explore Castillo San Felipe de Barajas. You can visit ancient churches and popular monuments like India Catalina, Los Zapatos Viejos, en Los Pegasos. Aquí por lo menos no podemos decir old shoes, porque el nombre es... Digamos el nombre como lo tiene en la realidad. What kind of food can you eat or drink? Example, arepa, fresh coconut water, limonada de coco, ceviche, seafood, paletas, gelato. Hay nombres propios, hay nombres que sí se pueden traducir. What kind of place it is? Familia, romantic, etc. Vamos a ver el siguiente video. Yo voy a ponerle subtítulos en inglés para que logren... De pronto los que no logran entender mucho puedan ir leyendo. Vamos a compartirles el sonido. ¿Logran escuchar allí? No. No se escucha. El audio del video no... No se escucha. La conexión está molestando tanto que no... No me deja ni siquiera mostrarles bien... Aquí pueden escuchar. Sí, señora. Bueno, lo voy a devolver para que ustedes puedan escuchar una parte. Colombia, the gem of South America, is diverse in every sense of the word. People often describe Colombia as several nations combined in one, each with its own landscape, culture and cuisine. It wasn't all that long ago that tourists avoided Colombia, but times have dramatically changed, and now... Colombia is among the top destinations in every South American travel list. From colorful villages and exotic national parks, to modern cities and beautiful beaches, here are the top 10 places to visit in Colombia. Number 10. Barachara. Barachara is a unique colonial town made up of whitewashed buildings with orange roofs, lining the cobblestone streets. The town is a photographer's paradise, with small stores located within colonial-style buildings, a big plaza, and a viewpoint over the mountains. Very... And unique family-run restaurants too. Barachara. Barachara. OK. Vamos a dejarlo aquí, una partecita. Lo voy a repetir... Lo voy a repetir, para que ustedes puedan nuevamente escuchar hasta esa parte, donde muestran uno de los 10 lugares más turísticos de Colombia, y luego yo les hago unas preguntas sencillas. ¿Cuál? Gracias. Gracias. Hola, hola, no se ve nada. No se ve el video. No se escucha. No se escucha. No, señora. No se escucha el video. No se escucha el video que está compartiendo. Sí, se escucha y se ve. Exactamente, o sea, nada, cero. Qué mal. Bueno, por los inconvenientes, porque se está presentando mucho inconveniente con el Internet. Entonces, yo les voy a compartir el video. Se los voy a compartir el link, perdón. Les voy a compartir el link. Así que, para que ustedes en sus casas lo puedan ver y tomen ideas para su tarea. Porque la conexión está fallando mucho. Está fallando demasiado. Voy entonces, son las 7 y 2. El taller nos demoramos un poquito más, pero por el problema de conexión, voy a compartirles la imagen a la que le deben tomar el pantallazo. Y ustedes solamente van a hacer la pregunta de allí. Sencillito. Voy a compartirles. Preparen su cámara, su computador, y van a tomar el pantallazo de la siguiente imagen. Aquí la tenemos. Es hora de tomar el screenshot de hoy. STT 11, John. July, excuse me. 2024, Mayra Rúa. Topic. ¿Cuántos lugares hay en Colombia? ¿Cuántos lugares hay en Colombia? It's very easy. Solamente van a responder la pregunta del tema, que es How many places are there in Colombia? Tomen el pantallazo, aquí lo tenemos, y solamente responden esa pregunta. How many places are there in Colombia? Como usted crea que la puede responder. Tiene que ser exactamente igual a la de su compañero. Y la responde en el chat. ¿Cuántos lugares hay en Colombia? Listo. Ya dejé de compartir para que tomen, para que empiecen a responder aquí en el chat esa pregunta. How many places are there in Colombia? La voy a escribir aquí. How many places are there in Colombia? Listo. Pueden empezar a responder aquí en el chat. Esa pregunta. Y con esto, por hoy, vamos a terminar el STT por el problema de conexión que tenemos, porque no quiero que quede la grabación mala. No quiero una grabación mala para que de pronto no se logre ver lo que estábamos explicando. Si usted aquí va a responder como quiera. ¿Cuántos? Si los quiere decir, ¿cuáles son? Los puede decir. Ok. Oiden, Rafael. En Colombia, there are a lot of nice places. Luz Ángela. En Colombia, there are many places. Ok. Good. Good. Very good. Camila. Camila. Wait. En Colombia, there are many places. I visit more places in Colombia, for example, Monpoz. Ok. Continue. Recuerden que el pantallazo es de la imagen que yo compartí y de la respuesta de ustedes en el chat. Deben estar los dos pantallazos. La imagen que ya compartí y la respuesta suya del chat. No me envíe solamente aquella imagen. Envíe las dos en el trabajo cuatro, que no se ha abierto, pero ya ustedes están adelantados. Ok. En Colombia, there are plenty, many of beautiful places. Christopher, thank you for your answer. Good. Alexis, do you have any question? Alexis Quevedo, Rodriguez. No? Ok. Diana, en Colombia, there are many places to visit. Your lady, in Colombia, there are many beautiful and fabulous places. Perfect. Elsie, in Colombia, there are a variety of fantastic. Bueno, Elsie, ahí tienes un error en la estructura. There are es plural. Entonces no puedes decir a, porque a es para una sola cosa. Entonces debes corregirla. O dices there are, there are, y agregas allí en la pluralidad, o there is. Ahí debes corregirlo. I have visits for places. Bueno, Graciela Quintero, debes corregir la escritura de la oración y la estructura. Porque la estructura está incorrecta. Aquí tienes el have y tienes visits, pero el verbo está en presente y tienes el have del presente perfecto. Corregirla. Angie. Colombia, Colombia is a country full of beautiful places to discover. Good Angie. In Colombia, there are hundreds of places to visit. Melissa Andreina Pinto. Melissa, los nombres propios en inglés inician en mayúscula, igual que en español. Es un error ortográfico escribir Colombia con C minúscula. Corregirlo. Diego. I have visited more places. Some are La Ventana al Mundo, El Parque de las Cortas de Botero. Ok, Diego, good. Beatriz. Dice que no alcanzó a tomar la evidencia. Ok, Beatriz. Primero reviso las preguntas, responde la pregunta del chat y ahorita te comparto la imagen. In Barranquilla, there are some monuments beautiful. Fabián. En inglés, primero escribimos la cualidad, la característica o el adjetivo, primero que el sustento. Car beautiful, si no beautiful, car. Ok, en este caso corrige el uso del adjetivo. Edgar Fernando. Colombia va en mayúscula. Nixon. Hay un error en la escritura. Tienes varias palabras mal escritas, incompletas, nombres propios en minúscula. Corregirlo, Nixon, Córdoba. Marla. Good, Marla. Karen. Good. Diego Armando. Good. Alexis Quevedo. Perfect. Ahora sí, Melisa Pinto. Bien, te quedó bien, Melisa. Graciela Quintero. Good. Janedis. Zenit. Good. Perfect, Verónica. I like your sentence. Edgar. Perfect. Ok, Fabián. Corregido. Ahora sí quedó bien. Perfect. Elsie corregido también. Bien. Bueno, aquí hay alguien que no tiene nombre. Dice UU. Usuario desconocido. No sé quién será. Albeiro Eloy. Perfect. Ketty. Perfect. Muy bien. Vamos bien. Entonces, agradecerles a todos por haberse conectado. Voy a volver a compartir la imagen para detener la grabación. Para los que de pronto no pudieron tomarla. Comparto la imagen. Tómalo el pantallazo. Y ahí sí, todos los que ya respondieron pueden ir retirando de la sala. Bien, aquí tenemos el pantallazo. It's time to take the screenshot today. STT. July 11. Mayra Rúa. How many places are there in Colombia? This is the topic. Bien. Entonces, tomado el pantallazo, agradecerles a todos por su asistencia. Pedirles disculpas por los inconvenientes del internet que se nos fue a cada momento. A pesar que estoy en la universidad, se va, se está yendo el internet, no sé qué pasa y no quiero que quede una mala grabación o que ustedes sigan sin comprender de pronto algunas cosas por este problema de conexión. Agradecerles a todos por haberse conectado. Estén muy pendientes de nuestro segundo STT. Y bueno, detengo la grabación aquí. Y bueno, detengo la grabación aquí.